Bienvenidos a este nuevo curso Next Educación. Este curso les va a cambiar la vida. Se lo va a cambiar por los conocimientos adquiridos y también porque aquí seguimos la actualidad del mundo y además queremos analizarla, interpretarla y tratar de influir en ella. Espero que el equipo académico de Next Educación os sirva a lo largo de todo el año de orientación, de ayuda y de apoyo. En Next Educación vais a aprender mucho de la mano de los grandes profesionales que os enseñarán cómo es el entorno cambiante y dinámico empresarial.